La bolsa ha podido ser... Dale el Códice Calixtino. La que será esto con forma de libro, sí, sí, sí... ¿Por qué siempre tienen que ser? De veras, yo era algo así y digo, venga, bueno, ya. Yo estoy chonto... ¿Qué tal lo leas? Aunque no tienen que abrir ahora... La malica me interesó mucho. Y yo vamos a... Sí, pero yo no. Estáis incumpliendo. Yo no metí un capuña cuando te digo a ti en mí, pero déjame. Eso es verdad, eso va a pitar. Cállame, eso es un permisivo para estas cosas. No sé por qué me ha afectado yo. ¡Venga, por favor! ¡Dios, pues, si quieres! Hay gente, la pérdida de gritita. Hay gente, ha de plano de lotítos, Emperor ¿A moto monte? ¿Qué pasa con Diego? ¡Oye, oye, oye! Oye, 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 oye! ¡Oye, hay! Oye, 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 oye... Seas would rise when I gave the word Now in the moment I see it Sweet the streets I used to win I used to roll the dice Feel the fear in my enemy's eyes Listen as the crowd would sing Now the old king is dead, long live the king One minute I held the key Next the walls were closed on me And I discovered that my castle stand Upon pillars of salt and pillars of sand I hear Jerusalem bells ringing Roman cavalry choirs are singing Be my mirror, my sword And she of my missionaries in the far field So I hear the music Hey, 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 hey You know, it was never, never an honest word That was when I were around No importa lo que lo disfracemos, ¿no? Lo que pasa es que no sé. Ya, es un disfracing. Tú te la comentas, ¿te libras? Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. ¡No, no, no! ¡Calla, ya! ¡Calla! 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 Un poco, un poco, pero vamos. ¡Calla! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! 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 ¡Una! ¡Ahí! ¡Una! ¡Tres! Vamos, vamos, vamos. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ah! Hola, hola. ¿Qué más agonchado? ¡Oh, bueno! ¡Bravo! ¡Masada! ¡Bravo! ¡No, no, 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 no! Mira, 26, 25, 24, 23, 22, 21. Escúchame, algo ha salido, algo ha salido. ¿El vídeo tomar por culo se puede decir? No, no, no. ¿El vídeo tomar por culo después del pedo guarro que se ha hecho...? Yo no sé. ¿Mi qué tal, mi qué tal? ¡Mi qué tal!